jaja vamos a hacer un poquito acá con con mi amigo el bastardo oficial a usted bastardo sí 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 es oficial estamos hablando este nuevo kayak que tengo vino pelado hay un par de fotos me mostré pero bueno lo estamos armando las tapas no están el modelo como era patagonia el modelo y no es parecido a un sur y un pulki entonces el del fin un choi que es un choi que tiene como un choi que hay en prueba pero bueno estamos posicionando la pedalera que problema tenemos con la pedalera cristian y queda queda para la ubicación media esteránea si a ver si la podemos ver un poquito como queda queda realmente muy rara incómoda muy abierta si me alumbran con tu teléfono sería lo ideal está y abierta que abierta pero bueno hay que estar más abajo de los agujeros actuales porque si no te va a tocar el pedal cuando gire pero parece si me o para chaplin igual yo evidentemente cuando te subís no se nota tanto como a la vista ahora actualmente si igual la idea no es timonear tanto sino acá para apoyar nada más con que te apoye y no lo sientas tan raro a la hora de apoyar por eso total no estás continuamente timoneando entonces mientras que tengas el apoyo más o menos no sientas tan incómodo al tener que timonear un poquito es que ya se mueve viste ya surfea la posición está bien para trabar trabas y levantas un poquito la rodilla y pero trabas y te queda cómodo el pie agarradito es que como que como hincapié funciona bien digamos así el pie por eso a la vista queda extrañísimo le agradecemos atlántica ya que tiene unos excelentes son los mejores pedales del mercado a ver cristian fratón y se anima a decirlo bueno pero de lo poco que hay a la hora de salir a buscar son uno de los mejores a mí me encanta y son dos pedazos de aluminio pero no es algo que se lo puedas adaptar lo puedas ir a comprar a cualquier kayak exactamente esa parte la vamos a editar no 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 todo bien todo bien tiene con aluminio con la con la roca cristian cristian tiene su yamana y y pero no tiene posapiezas así que tampoco si si no ahí está bien si yo creo que ahí está ahí estamos bien alguna vez recuerdo haber leído que las partes del team de de SDK ¿no? ¿como como como? ¿sos parte del team de SDK? ah hacemos algunas cosas bueno me parece bien me parece muy bien bueno vamos a seguir ahora metiéndole mecha en algún momento tengo que agradecerle a la gente de hidrox porque me va a hacer las tapas pero bueno no le voy a agradecer nada a Juan todavía porque no las tengo así que vamos a esperar que me las mate hay que probarlo hace frío estamos con los chicos a ver si salimos el fin de semana y hace frío para salir estamos maricones estamos viejos es similar la línea del casco en general ¿no? la prueba como se levanta la cubierta como se levanta un poquito si este tiene más rojo si este puede hacer que las puntas se hace más levanta así que seguramente necesite más timón porque ya va a maniobrar y en las olas debe andar mejor porque vas a maniobrar más fácil apoyan ellos hay que probarlos bien vamos a sacar el tornillo y paso con que problema nos estamos encontrando y vamos a tratar de utilizar el agujero uno de los agujeros que ya están hechos unos agujeros de algún posapié o algo que tu o tenia o iba a tener exacto y generalmente estos posapiés son de varillas largas en L suelen ser de que llegan ahí y están posapiés ahí y hacen una U y vuelven para acá después son tan largos además son largos a propósito porque generalmente lo puedas correr vos desde estar sentado desde el cockpit así que ahora vamos a sacar los tornillos vamos a marcar porque si tenemos que cambiar la posición la ubicación de los agujeros casi que estás abajo del casco prácticamente queda muy abajo ¿cómo va el agujero Cristian? no estamos para fabricar casos ya si la servimos tenemos la producción de la puta madre pasaron 5 horas y solo metimos cuantos tornillos? uno pero que lindo que pasó ese pasó bien ese quedó precioso el otro bueno ya estaba planteado tampoco nos empajamos tanto bueno y ahora yo plantearía de hacer un agujero acá ahora lo que tenemos que hacer es medir acá y acá y lo ponemos paralelo pero ya está fijo igual ¿qué cosa? bueno ya están alineados se supone tengo un pequeño juego ah tenemos un juego yo acá ya le mandaría el de 8 a ver tampoco es que le voy a correr no mandale la línea bueno y marcá ahí y ya está le dimos acá y acá para del otro lado repetir igual bien excelente bueno vamos a ver vamos con eso ah acá está bien dale yo ya sé si no no sé de dónde me cae arriba abajo pero vamos con el nivel 23 estamos tratando ya pusimos una pedalera a ver si no vamos a verlo por donde se ve acá fue el marcador con el colzal no sé ya pusimos una pedalera pero bueno hay que marcarla igual de este lado y estamos acá jajaja jajaja bueno después de hacer todas 500.000 pruebas de teoría comparamos contra los medirianos Cristian tiene una cogería justo ahí esto si el bote deriva es porque después este objeto quedó mal exactamente la pata de un punzón no bueno pero fibra no es un punzón no un aluminio si fuera está bien ahí ahí va perfecto así esa es de la mecha es esa? De 5 A ver que derra con la de 8 Y allá sigue mecanizando la máquina Y ya está la cagada, así que seguila No, no, porque puedo corregir De 5 a 8 puedo corregir Ahí está agarrando, así que lo di vuelta por otro lado No sé porque yo no tengo Yo me hice animado a darle, pero bueno Acá ya habéis hecho agua Estamos locos Muy bien Ahora vamos a presentarla nuevamente Acabamos de presentar la pedalera La presentamos desde afuera Para hacer el segundo agujero Acá tenemos la línea Entonces Cristian va a tener que agujerear Entre la luz del agujero y la raya Ahí Y ahí me va a marcar el centro Si es más justo quedó fuera afuera Vamos por afuera Claro Al borde de la línea quedó Tengo que estender la raya Bueno, estender la línea ¿Qué estás haciendo? Ahora vamos a fraccionar la curita que le vamos a poner a los agujeros del calle Ahí está Vamos a ver como más o menos de largo Y pero no es un cuadradito ¿Y pero no es un cuadradito común? No, quería ver si convenía tapar los dos agujeros Pero no, es demasiado recién No tiene sentido No, no Si vamos a apertar así Y vamos a guardar los cuadraditos chiquitos Tampoco lo puedo hacer muy chiquito Pues si la haya fácil ¿Qué material es esto? Pues para mí es un pedazo de tela igual que cualquier cosa No, no Es una tela ¿Cómo se llama? El tramado para fibra de vidrio No, no es una tela común Es como un mini rowing Digamos Esta buena pues si no Tengo tela de fibra Pero es demasiado gruesa Es más difícil de manejar, ¿no? Tapar un agujerito No tiene ni sentido Es más cómodo esto Esto es más práctico Y acá Vamos a utilizar uno Y el otro lo dejamos ¿O le podríamos poner algo? No, a ese yo no le haría nada Primero No, a ese le pondría fast-ticks Hasta ver si lo vas a usar Los agujeros es eso Ok O presentá la mordaza Que vas a usar y ver si No, acá voy a La mordaza está acá Quizás la reemplazaré O quizás dejé esta misma No sé qué voy a hacer Pero acá va a ir el cabito Que agarra el cabo Para traer y bajar Para subir y bajar el timón Y voy a usar uno solo Y bueno, por eso Dejaría ahora tapado con fast-ticks El otro le meto fast-ticks Y listo Ver qué agujeros usás Y después lo tapamos ¿Cuántos son? ¿Seis? Son seis No, ¿para cómo vas a hacer ahora? Es muy técnico Le voy a poner Una tapita de esto Y cinco gotitas de eso Esa es mi medida Ya Testeada por el Inti ¿Cuál es la medida Que no hay que utilizar entonces? ¿La que usó Matías? Matías sí Le puso No sé Parece que estaba muy caro El catalizador Pasaron tres semanas Y todavía estaba fresco No sé si Era para poder corregir Pero no Ya no tenía utilidad ¿Quién lo usó en el Callaguel? No, no Obviamente cuando vino A hacerse el artesano Con mis zapatitos Ah, con tus zapatos Ah, sí, claro Sí, sí O sea, le tuve que sacar Todo lo que él hizo Porque estuvo hermoso Pero bueno, ahí lo que hay Los amigos que uno tiene Sí Que no están, de hecho No, exactamente Qué gotero raro ese Y bueno, ahora me estás acá Cuando no tengo tiempo Debería buscar uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Salen las gotitas? No salen ¿Por qué fuiste así Con el otro Le echaste abajo Y acá tiene que ser Gotitas exactas? No, no Una tapita le eché Abajo Tengo una medida Una tapita de esto Con cinco gotitas No, no Están todos calculados No, no No es así Y tan así Tan exactos Son cinco gotitas Y le echamos un chorrito ¿Qué pasa? Ah, no se seca más No, no No me funciona a mí Yo, si no es Al azúcar Cuando café Son cinco, cuatro Tres cucharaditas Todo tiene que estar medido No, así a la marchanda No me muevo nervioso No me sale No me sale Siempre que se quede Y qué sé yo Veré, vamos a ver Qué pasa Ahí está Ahí está Una cucharada Está aprobada Para catalizar Y ahora esto se revuelve Sí Hasta que tome un cierto color Que ahí te aseguras que está ¿Ves? Se piensa poner un poquito más blanco Sí, sí, sí Hay que ver un transparente A un... Exacto Ahí te está diciendo Que está reaccionando el catalizador El olor que hay De... A qué sé La resina poliéster El olor de la resina poliéster Ahí estamos Así que revolvemos un poco Y ya Tampoco hay una urgencia Porque esto no es No es que va a secar Ya inmediato Así que ¿Cuánto tiempo tardaría en secar? Si va bien En una... Y en una hora Ya tendría que estar durito No para usar Lo ideal para usar No, no, no Hablamos de que uno lo tante y que... A ver Yo no soy un infibrero Pero... Obviamente cambia mucho En invierno Que en verano En invierno Tarda mucho más en secar En verano se... Endurece mucho más rápido Vale Voy a topar el agujerito Vas a tapar primero Si, en realidad Bueno Vamos a solucionar Lo primero que aplicás Si, después le pongo eso Tipo curita Igual lo ideal Que lo vamos a hacer en el próximo agujero Ahora porque lo estamos haciendo rápido Es poner una cinta enmascarada del otro lado Así no se pasa la resina para el... Ah, para que te chorree Exactamente Ahora lo vamos a poner Ahí está Eso absorbe Y ahora con esto Lo que tenés que hacer es Ir Que absorba bien la resina Hasta que vas a ver que en un momento ¿Ves? Se empieza a transparentar Ahí se empieza a transparentar Que no lo empezás a ver Bueno, eso Ahí está Ahí porque sí que está bien absorbido con... Con resina Así que le pones un poquito más Excelente Bastante simple al final esto Si No es muy noble La fibra Ahí vamos ¿Ves cómo queda? Aquí está Después si uno quiere Por seguridad Le puedo poner otra Otra piecita más Otra Otra telita más Ahí está Ve que ni se ve Igual en este caso Es solamente para evitar El ingreso del agua No, no estamos reforzando No estamos haciendo ¿Ves? Acá se ve ¿Ves que está? Sí Ahí se entendió lo que Lo que dijiste Teníamos que tener Una cinta Sí, ahora le ponemos Un pedacito De papel Después centramos Antes que florezca Y... Sí ¿Cómo queda? Sí, también Sí 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 Sí, sí ¿Cómo? ¿Tenés que volver a preparar? Sí, yo lo he tratado ¿Vale? Sí Sí Adelante. Esto son los bastardos. ¿Ha oído de nosotros?